He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo que... Mamita, mamita, ¿se acuerda de lo que hablamos de las manitos? Como consentimiento, como... con berraquera, ¿no? Como llegueras a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Preciso, preciso, se tenía que ir la bendita luz Sola con mi soledad Sola sin tus sentimientos ¿Quién? Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Ay, mamita Yo no sabía Yo no sabía que usted cantaba así hermoso Como siempre lo hacemos con el radio Ay, Dios mío Ay, Dios mío, mi amor Te voy a decir una cosa Usted Usted va a ser grande Usted Usted va a ser una estrella, mi amor ¿Cómo así? Pone a la niña a cantar todo el día Y hasta ahora se da cuenta que tiene buena voz Es que yo no la ponía a cantar La ponía a ser fonomímica Porque a ella le gusta imitar a los artistas Pero lo que pasó hoy Fue que se fue la luz Y ella comenzó a cantar Solita Solita Yo le voy a decir una cosa Nuestra hija no tiene nada que envidiarle A esas artistas internacionales Es más, la tal Lucerito Vea A la niña Hay que empezar a mostrarla ¿Usted qué está hablando, Yamile? Que aquí nadie va a venir a preguntarnos Ay, ¿tienen una hija artista? No, señor El padre Alberto Va a comenzar la celebración De la Virgen de la Ascensión Y está buscando números Yo voy a inscribir a la niña Yamile, deje de meterle cucarachas En la cabeza a la niña Lo que va a hacer es buscar una escuela Para que ella entre y estudie ¿Y a usted quién le dijo Que es que no va a estudiar? Entiéndame una cosa, Medina Nuestra hija Tiene un talento divino Y sería un pecado desperdiciarlo Y vea Le juro por esta Le juro por esta Que yo vuelvo a la niña famosa Cueste lo que cueste Pero usted, güey, que se enloqueció, mija ¿Cómo así que cueste lo que cueste? Es que yo no le voy a pedir plata a usted, ¿no, señor? De mi trabajo Óigame bien De mi trabajo Yo voy a sacar plata Para comprarle tela Y hacerle un vestido bien titino Porque a ella no le va a pasar lo mismo que a mí ¿No, señor? Usted verá Yo lo único que le digo Es que haga bien sus cuentas, mija Porque su mamá no le va a rebajar ni un peso Si lo único que hace Es quejarse que porque no le alcanza la plata Que usted le manda para sus otros chinos Venga, Medina Ese es un tema Del cual usted y yo Podríamos hablar, ¿cierto? Sí, pero va a ser otro día, mija Yo estoy muy cansado Y mañana tengo que levantarme más temprano A mañana No, no, no No, no, no No, no